Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a crear un chatbot con snatchbot.me que nos permite crear chatbots fácilmente y gratis. Un chatbot es una aplicación que simula que estás hablando con alguien, pero realmente es una inteligencia artificial que tiene programada una serie de respuestas predeterminadas y solo puede seguir un camino. Nosotros vamos a hacer uno muy fácil, que es un gato que te saluda. Si quieres hablar con él, te pide una hamburguesa. Si no quieres hablar, te dice adiós. Y si le dan la hamburguesa, te loa y si no se la da, pues te insulta. ¿Vale? Una cosa muy simple. Aquí vemos las interacciones, cada uno de estos cuadros, una interacción que lleva a otro paso. ¿Vale? Te saluda. ¿Quieres hablar? Que le dices que no. Va, adiós y se acaba. Que le dices que sí, te pide una hamburguesa. Después de la hamburguesa, si se la das, hace una acción y si no, hace otra. ¿Vale? Entonces es como una cascada de condiciones, si no, de programación. Algunos hacen humor con eso, de que la inteligencia artificial es solo eso, pero es un poquito. ¿Vale? Se puede hacer un poquito más inteligente. Vamos a ver cómo. Aquí tengo tres gatos creados. Voy a buscar un meme. Meme, gato, hamburguesa. Podéis buscar el origen del meme del gato y la hamburguesa y, bueno, sabéis un poquito de inglés. Esto lo he usado ya. Vamos a ver uno que no haya usado para la hamburguesación. Este, por ejemplo. Eso no es hamburguesa. Guardar imagen con. Bueno. En el escritorio. Uy, hay formato web, pero no sé si se lo va a tragar. No sé si se lo traga. Crear bot. Bot en blanco. Hay plantilla, pero no la vamos a usar. ¿Vale? Nombre. Pues le vamos a llamar el gato. Nicacio. Porque no toce Nicacio. Si no le da hamburguesa. ¿Vale? Ay, mía. A ver si se traga la foto. No. No, JP. Pues nada. No basta nada. Toce a esto. Una vez. El gato lo que. De rodillas. Y denme hamburguesas. Esta es de JP. Y esta es el abatrán. Ahí. Muy bien. Gato. Que quiere hamburguesa. ¿Vale? En español. Crear. Y ya os digo crear un bolo. Es crear una serie de interacciones. Nada más. Venga. Nueva interacción. Todos van a ser statement. Por ahora. Por ahora. Porque no sabemos nada más. Podemos. Si nos da una dirección. Nos pueden dar varias cosas. Pero para empezar. Va a ser una frase. ¿Ok? También hay módulo. Bueno. Podemos. Complicarlo. Pero esto se va a llamar salud. Agregar. Venga. Mensaje. Debo. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Quieres hablar? Muy bien. Ahora. Conexiones. Bueno. Aquí he creado primero los otros dos. En el nuevo interacción. Botstein. Que va a ser. Hamburguesa. Le vamos a llamar aquí. Cambiar nombre. Hamburguesa. Le podemos llamar. Pedir hamburguesa. Mejor. Quizás no. Y otro. Hemos dicho que es. Adiós. Listo. Voy a probar la interacción. No, no, no. Todavía no he puesto nada. Cambiar nombre. Adiós. Muy bien. Salud. Conexiones. Venga. Si la respuesta es. Sí. Sí. Si contiene la palabra completa. Sí. Vale. Perfecto. Perfecto. Espérate. Sí. Más. Vale. Más. Ok. Más. Perfecto. Más. Guarda. Aquí. Teste. Luego. BA. Le irán. Porque está. Vale. Ahora. Otra conexión. No. 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 ahora, si la respuesta interacción vale, ahora si la respuesta interacción contiene la palabra completa no mete por ahí no quiero nada pues entonces tiene que ir a adiós vamos a probar el gato lo tiene quiere hablar, no vamos a inicio quiere hablar si no se narga todo este ah, es que pedí hamburguesa no he puesto nada ahora pedí hamburguesa tienes una hamburguesa voy a poner las interacciones antes interacción creada cambiar nombre agradecer hamburguesa que va a ser respuesta gracias guapo me voy a guapo guapo y si no insulta es lo peor no y ahora pedí hamburguesa añadir conexión si si la respuesta interacción contiene la palabra completa no me voy a comer mucho la cabeza si aquí así no 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 Sí, claro, toma. Venga, luego voy a agradecer a hamburguesa. Y ahora, sí, la respuesta de interacción. Contiene la palabra completa. No, para ti no, nanai o algo así. Y vea, insulta. Pues ya está. Esquema de error. Ahí está lo que os he dicho. Lo voy a probar. Vamos a ver. ¿Quiere hablar? Sí. Sí. No. Eres lo peor. Aquí hay un fallo malo. Vamos a ver. Salud. Conexión. Si la respuesta de interacción. Sí. Me voy a pedir hamburguesa. Radio. Ya está. Vamos a ver. No. No. Me escriben argatónicas. ¿Por qué no? Sí. Vale. Vale. Ok. Vamos a ver. Nada de ahí. Vale. Eres. No. A ver, ahora en Casio. ¿Quiere hablar? Vale. Vale. Sí. Null. Salto. Gracias. Gracias.